Música Venga, que peor que no hay nada, oye. Entonces espere mi hermano, ahí estoy de noche a la mañana, estoy al paso. Sí, pero que tengo que buscar cuarto, yo tengo una cadena empañada en la compra venta. Oye, más tarde va a aparecer algo, entonces tranquilo, yo sé que lo que es, este es mi ambiente mi hermano. Hola. Solo suave. Anda y mangue este plato de comida allí, con una gringa. Se me mueve lo mío, se muere que lo quiero ahorita. Gracias por ver el video.